Te lo juro, ya 22 años, pero mira, vamos a hacer un gimmick contigo ahora, Miguelito, porque queremos saber cómo están tus fortalezas de brazos, armas, vamos a ver, Magda y Daniel. Vamos para encima, dale, dale, es con Magda, va con Magda. No, voy a ti, voy a ti, tiene presentación. Vamos a ver, vengasen aquí, vamos para encima, vamos a ver esto. Tienen que mantener las dos bombas en el aire con una mano nada más, pa, pa. Con una mano nada más. Con una mano, la otra atrás. Ah, esto es fácil. Sí, esto es fácil. Sí, me parece. ¿Y eso yo? No, papi, en los dos. No, los dos a la vez. Los dos a la misma vez. Esta es la cámara de nosotros. Una, dos y tres. Las dos a la vez en el aire, en el aire, las dos a la vez, las dos a la vez. Con una mano, con una, se cayó una. Con una mano, con una mano. Muchachos, con una mano, se cayó una. Ganó Miguelito. Yo gané, se te fue la otra. Eran las dos. Eran las dos. Eran las dos. Estamos activos. Oye, no, pierdo el chivo al daddy. Oye, Pacho, Miguelito no te iba a dar break. Tú eres mi hermano, tú eres como hijo mío, pero yo gané. Lo mismo le hizo a Charly Cruz anoche. Chico, él siempre quiere ganar. Yo gané a ti, gané de tú. Muchas gracias. Usted no se mueva de ahí. Sígalo en redes sociales, Miguelito. Con una pausa, venimos con Mariel. Todo con Saúl. Dale, mira. Chico, él siempre quiere ganar. 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 Chico, él siempre quiere ganar.